dale chamo de carol y acaba de anunciar su gira por europa y le reservó el verano 2024 al continente europeo así lo anuncia a través de su cuenta de instagram a través de toda la cuenta que está trabajando ahora mismo lo que es el tour de carol y a nivel mundial pues saca estas fechas de verano que ojo es importante porque si tú te das cuenta a ella a cada a cada a cada continente y ha sacado un momento bueno válido para para las festividades que se celebran por ejemplo ya le dedico a latino américa al inicio de año que es enero hasta mayo diciembre porque inició ahora pero que eso es un festival yo no voy a contar lo de colombia como como parte del tour porque es un festival aparte eso fue eso fue un postre que el regalo especial eso eso es más para su gente cuando hablo de más allá es porque ella sale de colombia va te va a venezuela viene república dominicana va a perú te va aquí a argentina chile me entiendo en este entonces en esta ocasión pues en el día de hoy carol ya acaba de anunciar el mañana será bonito europa summer tour by carol g arrancando el 8 de junio junio jota en zurich en el allen stadium en el 11 estará entonces en colombia germania germania en laxix arena el 14 estará en amsterdam y el 18 está en londres en de tu el 22 de junio estará en parís france en arena el 25 de 25 de junio estará en milán italia en medio en un furum dice aquí el 29 estará en juan anterpuns en bélgica creo que bélgica ok el 2 de julio estará en berlín germany en el mercedes ben arena el 7 de julio en lisbon portugal en altis arena y el 20 de julio ahí cierra entonces el tour en en la casa del real madrid en españa en santiago bernard stadium ahí están la fecha que carol pues acaba de anunciar a propósito de esto recuerden que no porque anunció el tour se está vendiendo la boleta ya la gente tiene que estar la expectativa que me imagino que eso para allá febrero tres meses antes de la fecha comienzan a abrir la boleta porque se sabe que eso va a vender todo aquí dice entradas pronto en carol g music exacto que no están ni por irle todavía pero si usted en cualquier momento ya puede acceder a los portales digitales porque lo hacen de venta de manera digital ya se aseguran uno cuarto jota claro entiende y ya la gente pues se mantiene la expectativa recuerdo que aquí se llegó a sacar orgía que creo que fue como creo que fue que ya logró un millón en chile fue un millón de gente en espera en una plataforma aquí yo creo que si no me recuerdo fue como 400 mil personas también que llegó a llegó a entrar a esa plataforma de todo ticket de de huepa ticket creo que fue si huepa que las cantidades de fanáticos a la espera de poder conseguir esos tickets de carol g j con ellos son enormes enormes no y tiene 11 fechas me imagino que va a seguir ampliando van a ser repetir o puede repetir en algunas ciudades pero tiene 11 fechas por un por un continente que ella tiene mucho que no visita que el continente europeo si y ojo con esto a ella le gusta y entiendo de que por el clima por la vibra por el aura le gusta visitar europa en verano en verano porque hay muchas actividades la gente se desacata hay más ruleteo hay muchos festivales de verano festivales pero carol g no más festivales carol g no es un muero de festivales yo sé que carol g va a dar su concierto épico como lo ha hecho hasta el momento y como lo va a hacer durante el año que viene también jj mira es bonito y gratificante ver que carol g no ha terminado el 2023 y ya tiene la agenda literalmente full eso es así si producción por ahí puede conseguirme la promo el vídeo promo que estaba viendo ahorita de ese de ese de ese anuncio que ya hace creo que ese no es el de eso de antioquia es el de antioquia déjame ver tiene que estar por ahí no está por ahí bueno había un vídeo yo creo que está te creo que está en el íntegro de nosotros producción cuando usted pueda el vídeo promo me llama mucho la atención porque ella misma asistió a los lugares donde va a estar jj se capturó fue al al a las arenas que va a visitar grabaron eso de manera directa no está ok parece como que ahí está floja la la los encargados de red de hoy talento es una página que manténgase cerca para mí es muy importante porque yo sé que muchos fanáticos también que disfrutan de la mezcla urbana que se empapan con nosotros acá que se disfrutan el contenido que están a la espera la expectativa ella lo había anunciado hace unos meses de que atención europa que vamos para allá y creo que ya entonces en verano carol y cierra el tour va a recoger pero lo que sí hay que resaltar que va a recoger completa total en eeuu claro recogió unos millones feos ciento cuarenta y pico millones latinoamérica ahora no y vamos después a buscar los euros muchachos bien de que eso no trabajo no trabajó con ajota pasaste la botella de agua hasta el consejero de ella yo lo hago con gusto es un fijo claro yo lo hago con gusto líder yo lo hago con gusto pero yo considero que yo por lo menos pudiera ser el asistente de caro caro a mí aconsejándola así que lo que le puede decir que ella se coma su purina eso es lo único que tú le puedes sentir más emocionada y va a salir a reventar y a darle un buen show a su público pero tiene que tú ser un buen amigo de carol y si yo soy buen amigo para dios el buen amigo tú tienes que ser una mujer biológica ok y entonces ya que usted no tiene buenas amigas mujeres que no son biológicas no no mis amigas todas son mujeres biológicas biológicas claro de la madre naturaleza ambiente con muy buenos amigos hombres pero siempre marcó una línea de respeto pero obviamente alguna vez el líder trate la seriedad que estamos como de relajo de mojiganga bueno lo importante es que el verano así que apenas en las plataformas donde vayan se puedan adquirir su boleto es activo allí para que compren esa boleta de una vez bueno ahí está en hora buena en hora buena para toda la gente que esté en europa disfrutando nuestro contenido ya usted tiene la seguridad de que la bichota va para que vaya en verano tiene la fecha alíneese vaya a comprar una casa de campaña desde ahora para que si van a hacer filo te mande su boleto ahí hay gente que se atreve hasta durar una semana y dos o tres semanas ahí frente al lugar para hacer el primero en comprar los tickets conejo pero tú sabes que eso va tú sabes que desde ahora eso va ahí está recuerde suscribirse activa la campanita meta mano está en el canal de luis show vamos ya